Hoy de Anton Chekhov leemos el cuento La señora, que no hay que confundir con la dama del perrito. Antes de empezar el cuento La señora, dos frases de este autor. La pena capital mata de inmediato mientras que la cadena perpetua lo hace lentamente. ¿Quién es más verdugo? ¿El que mata en pocos minutos o el que tarda toda una vida? 2. El mejor matrimonio sería aquel que reuniese una mujer ciega con un marido zorro. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. La señora, un cuento de Anton Chekhov. Un coche con dos hermosos caballos de Vyatka llegó hasta la isla de Maxim Zuckin, produciendo un leve roce sobre la hierba seca y polvorienta. Iván El, la señora Elena y su apoderado Félix. Este salió diestro y ágil al suelo, se aproximó a la isla y llamó, golpeando el cristal de la ventana con el dedo índice. Dentro de la casa se encendió una luz. —¿Quién es? —preguntó la voz de una vieja y por la ventana asomó la cabeza de la mujer de Maxim. —¡Sal aquí, abuela! —le ordenó la señora. Un instante después, salían de la isla, Maxim y su mujer, deteniéndose a la puerta. Hicieron silenciosas reverencias a la señora y al apoderado. —¡Haz el favor de decirme qué significa todo esto! —dijo Elena al viejo. —¿Qué es todo eso? ¿Y me lo preguntas? ¿Acaso no lo sabes? ¿Está en casa Stipan? —No, señora, ha ido al molino. —¡Qué manías son las suyas! —No comprendo a ese hombre. —¿Por qué se ha marchado de mi casa? —¡No lo sabemos, señora! —¿Qué podemos saber nosotros? —Es una jugada muy fea por su parte. —Dejarme sin cochero, por culpa suya. —Félix tiene que enganchar los caballos y conducir el coche. —De lo más estúpido, ya comprenderéis que es una situación ridícula. —¿Le parecía poco lo que ganaba? —Dios sabrá lo que le parecería, respondió el viejo, observando de reojo al apoderado que se había puesto a mirar por la ventana al interior de la isma. —Ni nos dice nada ni podemos adivinar lo que piensa. Lo único que dice es que se ha ido y se acabó. —¡Cualquiera lo sujeta! Seguramente le parecería poco lo que ganaba. —¿Y quién es el que está atendido en aquel banco bajo los iconos? —inquirió Félix, mirando por la ventana. —Es Semyon. —Stipan no está en casa. —Ha cometido conmigo una insolencia —prosiguió la señora encendiendo un cigarrillo. —Mesier Rezveki, ¿cuánto ganaba Stipan en nuestra casa? —Diez rubros al mes. —Si le parecía poco, yo hubiera podido subirle hasta quince, pero irse sin decir palabra. —¿Es honrado eso? ¿Es decente? —Bien que le dije más de una ocasión, que no debe haber contemplaciones con esta gente, observó Rezveki, redondeando cada síbala y pronunciando, no convertir en llanas todas las palabras como hacen los polacos. —Ha mirado usted a esos zánganos más de la cuenta. Nunca se debe pagar todo el salario de una vez y por adelantado. —¿A qué conduce eso, además? ¿Por qué subir el sueldo? —Déjelo, que ya volverá, sin necesidad de subírselo. —Aceptó un convenio y tendrá que cumplirlo. —Dile que es un cochino —se dirigió el polaco a Maxim. —Y nada más. —Te enteras, must ik. —Quién se ha contratado no puede marcharse cuando le dé la gana. —Diablo, como no venga mañana, ya le enseñaré yo a desobedecer. —Y a vosotros os caerá también la helada. —¿Me oyes, vieja? —Todo llevaréis vuestro merecido. —No se te ocurra parecer más por mi despacho, viejo perro. —No es posible tener contemplaciones con vosotros, ni trataros como a personas, porque no entendéis las buenas palabras. Solo os entran las cosas en la cabeza cuando os atizan pescozones que os escuesten. —Que no deje de presentarse mañana. —Ya se lo diré, porque no voy a decírselo, claro que se lo puedo decir. —Y dile que le suba el sueldo —le interrumpió Elena. —No voy a estar sin cochero. —Cuando yo encuentre otro que se vaya, si se le antoja, que mañana por la mañana lo vea yo allí. —Decirle que me ha ofendido mucho su descortesía. —Y usted, abuela, dígaselo también. —Espero que acudirá por sí solo y que no tendremos que mandar por él. —Acércate, abuela. —Toma, simpática. —Será difícil gobernar a unos hijos tan grandes, ¿verdad? —Ten ahí, simpática. —La señora sacó del bolsillo una artística pitillera, extrajo desde debajo de los cigarrillos un papel amarillento y se lo alargó a la anciana. —Si no se presenta, agregó la señora, tendremos pleito. —Lo que sería muy lamentable, pero confío en que... —Acoséjadle bien. —Vamos, Félix. —Adiós. —De vez que subió a un salto al coche, cogió las riendas y el carruaje echó a rodar por el blando camino. —¿Cuánto te ha dado? —preguntó el viejo. —Un rublo. —Tráelo acá. El marido se apoderó del billete, lo alizó entre las dos manos, lo dobló cuidadosamente y se lo metió en el bolsillo. —Ya se ha ido, Stephen, anunció entrando en la isla. —Le he dicho que te habías marchado al molino. —¡Qué enfadada está! Apenas el coche se perdió de vista, Stephen se asomó a la ventana, tembloroso, pálido como un muerto, sacó fuera medio cuerpo y levantando su enorme puño amenazando a un huerto que negreaba en lontananza, el huerto del ama. Después de levantar el puño seis o siete veces refunfuñando amenazador, volvió a desaparecer en el interior de la casa y cerró ruidosamente el postigo. Media hora después de la marcha de la señora la familia de Surkin estaba cenando. En la cocina, junto al horno, sentados tras una mesa grasienta, se hallaban el cabeza de familia y su mujer. Frente a ellos comía el hijo mayor, Semión, venido del ejército con permiso. Tenía la cara colorada, alcohólica, la nariz larga, roída por la viruela, y los ojos aceitosos. Se parecía a su padre, aunque no era canoso ni calvo, ni tenía los ojos pícaros de aquel que eran ojos de gitano. Junto a Semión se encontraba el segundo hijo, Tipán. Este no comía, apoyando en el puño su hermosa cabeza rubia. Miraba al techo ahumado, con aire pensativo. Servía la mesa a su mujer, María. Comieron la sopa en silencio. Recoge esto, ordenó Máxim cuando hubieron terminado. María retiró de la mesa la sopera vacía, pero no llegó con ella hasta el horno, pese a encontrarse muy cerca, porque se tambaleó y cayó sobre un banco, abandonando la sopera, que se deslizó entre sus rodillas hasta el suelo. Resonaron sollozos. —¿Está llorando alguien? Inquirió Máxim. María arreció en su llanto. Transcurrieron dos o tres minutos. La vieja se levantó y sirvió unas gachas. —Stipán. Garraspeó y se levantó. —¡Cállate! murmuró. María continuó llorando. —Te he dicho que calles, le gritó Tipán. —Me revientan los lloros de mujer, gruñó Semión rascándose la cabeza. Se pone a llorar, y ni ella misma sabe por qué. Con decir que es una mujer está dicho todo. Bien podía irse al patio a lloriquear, si es que tiene gana. —Las lágrimas de mujer son gotas de agua, sentenció Máxim. —Menos mal que no cuestan dinero. ¿Por qué lloras? —Vaya, acaba de una vez. Nadie se llevará a su estipana de tu alma. ¡Qué antojadiza y qué mimosa te has vuelto! Anda, ven, a comer gachas. Stepán se inclinó hacia María y le dio un leve empujón en el brazo. —Basta, cállate. Te estoy diciendo que te calles. ¡Valientes canallas! Stepán volteó el brazo y asestó un puñetazo en el banco donde estaba atendida María. Por su mejilla corrió una gruesa y brillante lágrima. Se la secó, se sentó a la mesa y se puso a comer gachas. María se levantó y gimiendo se refugió tras el horno todo lo lejos que pudo. Al terminar de comer las gachas, el viejo gritó. —¡Eh, María! Trae cuffs. Hay que estar más atenta a todo, mozuela. Además, debiera darte vergüenza llorar a modo tendido que no eres una niña. María, pálida y llorosa, salió de su escondrijo y sin mirar a nadie, alargó al viejo un cazo con cuffs que pasó de mano en mano. Semión lo cogió Santín cuando se bebió y se atragantó riendo. —¿De qué te ríes? —De nada. Es que me he acordado de una cosa, la mar de graciosa. Semión echó la cabeza hacia atrás, abrió su enorme boca y emitió una risilla hueca. —¿Ha estado aquí la señora? Preguntó mirando de reojo a su hermano. —¿Qué dijo, eh? Stepán le miró y se puso más rojo que la grana. —Ha ofrecido pagarle hasta quince rublos, dijo el padre. —Vaya, hombre, le daría hasta cien, si éste quisiera. Ha puesto la cabeza que se los daría. Semión guiñó un ojo y se desesperezó. —Lástima que no me caiga a mí una cosa como esa, prosiguió. La iba a despellejar a la muy ladina. ¿Cómo la exprimiría? ¡Uh! Diciendo esto, se encogió de una fuerte palmada a Stepán en el hombro y soltó una carcajada. —Sí, hombre, sí. Eres demasiado corto y esa cortedad no nos va a nosotros. ¡Qué tonto eres, Stepán! ¡Qué tonto! Tonto de remate, recalcó el padre. Volvieron a oírse gemidos. —¿Ya está otra vez lloriqueando tu mujer? Se ve que es celosa y teme a las de su casta. Me molestan los lloros de mujer. Es como si me cortasen con un cuchillo. ¡Ay, mujeres del diablo! ¿Para qué os habrá creado Dios? ¿Para qué? Gracias por la cena, respetables señores. Ahora no estaría mal una copita para soñar cosas buenas. Supongo que tu señora tendrá vino hasta dejárselo de sobra. Tienes menos sentimientos que un animal, Senka. Dicho esto, Stepán suspiró. Cogió un jergón y salió al patio. Semyón le siguió. En el patio se iba imponiendo dulcemente la placida noche estival de Rusia. La luna asomaba atrás las lejanas colinas. A su encuentro salían nubecillas desgarradas de argenteos contornos. El horizonte había palidecido. Y en toda su extensión aparecía cubierto de un grato matiz verdiblanco. Disminuyó el fulgor de las estrellas que, como asustadas de la luna, contraían sus diminutos rayos. Una humedad acariciante se expandía desde el río en todas direcciones. En la isla del padre Grigori el reloj dio las nueve, que se oyeron en todo el pueblo. Un tabernero judío cerró ruidosamente las ventanas y colgó sobre su puerta un ahumado farolillo. Ni en la calle ni en los patios había un alma ni un sonido. Stepán extendió el jergón sobre la hierba, satiguándose y se acostó, poniéndose el codo por almohada. Semión carraspeó y se sentó a sus pies. —¡Sí, hombre, sí! —dijo a modo de introducción. Después de un breve silencio, se acomodó mejor en el suelo, encendió su corta pipa y comenzó a hablar. —Hoy he estado en casa de Trofin. Bebí cerveza, tres botellas. ¿Quieres fumar? ¿Topa? No. —Pues es muy buen tabaco. Qué bien sentaría ahora un poco de té. ¿Has tomado té alguna vez en casa de la señora? —Es bueno. Debe ser estupendo. De fijo que lo compran a cinco rublos la libra. Los hay hasta de cien rublos, te lo juro. —Aunque no lo he probado, lo sé. Lo vi cuando estuve de mayordomo en la ciudad. Lo bebía una señorona. Solo el aroma babría un capital. Daba justo olerlo. —¿Vamos mañana a casa de la señora? Déjame en paz. ¿Por qué te enfadas? No he dicho nada malo y no hay por qué enfadarse. Pero ¿qué te impide que vaya ridículo? No lo comprendo. Bueno, buenos dineros, comida, bebida en abundancia. Fumarás los puros de ella y tomarás té del mejor. Semeón hizo una pausa y continuó. Además, es tan guapa. Liarse con una vieja sería una calamidad, pero ¿con esa? Es puro fuego, una llama continua y tiene una garganta tan llenita. ¿Y si condena a uno el alma por ese pecado? Le atajó inesperadamente este pan, tornándose hacia él. —¿Por qué pecado? ¿Dónde está el pecado? Los pobres no pecan. Hasta los pobres van a parar a las calderas del diablo, sí. Además, yo no soy ningún por diosero. Pero, hombre, ¿qué pecado puede haber en todo esto? —No eres tú quien la busca, sino ella a ti. Eres un espantapájaros. Al ladrón, razones de ladrón. —Eres un idiota —suspiró Semeón. —Idiota perdido. No te das cuenta de tu misma conveniencia. No la entiendes. Por lo visto debes de tener mucho dinero y no necesitas más. Lo necesito, pero no de otros. No se lo vas a robar. Ella misma, por su propia mano, te lo va a meter en el bolsillo. Pero es inútil explicar estas cosas a un imbécil, como pedir peras al olmo. Lo único que consigues es hacer el tonto. Semeón se levantó y se desesperó. Cuando quieras, arrepentirte será tarde. Se pierden hasta las ganas de hablar contigo. No eres mi hermano. Vete al diablo. Sigue paciendo con esa vaca estúpida que tienes por mujer. —¿A María la llamas vaca? —Sí. —Pues tú no sirves ni para limpiar las zapatillas a esa vaca. Largo de aquí. —Tú saldrás ganando y nosotros también, idiota. Largo de aquí. —Sí, me voy por no verte. Lástima de paliza. Semeón dio la vuelta y se encaminó a la isla silbando. Minutos después se oyeron pisadas en la hierba. Esteban levantó la cabeza. Era María. Acercándose al marido permaneció de pie junto a él un instante para terminar tendiéndose a su lado. —No vayas, teopa, mosito. No vayas, marido mío. Esa te perderá. La muy tuna no tiene bastante con el polaco. Ahora te necesita también a ti. No vayas, tepán. Déjame en paz. Sobre el rostro de este pan llovieron las lágrimas de su mujer. —No me mates, marido mío. No eches ese pecado sobre tu alma. Quiéreme a mí sola y huye de las demás. Conmigo te casaste ante Dios. Vive solo conmigo. Mira que soy una pobre desamparada, que no tengo a nadie más que a ti. —Déjame tranquilo, por Satanás. He dicho que no voy. —Así, así. No vayas, querido mío. Mira que sufro mucho, estipán. Pronto tendremos hijos. No nos abandones, que Dios te castigará. Tu padre y Semeón quieren que vayas a buscarla, pero tú no irás. ¿Verdad? No les hagas caso. Más que personas son fieras. Duérmete. Ahora mismo me duermo. Ahora mismo. —María —resonó la voz de Maxim—, ¿dónde te has metido? Ven que te llama la madre. María se levantó de un salto, se arregló el cabello y corrió a la isla. Maxim se acercó lentamente a su hijo. Iba ya en paños menores, lo que daba un aspecto de cadáver insepulto. La luna hacía relucir su calva y sus ojos de gitano viejo. —¿Cuándo vas a volver a casa de la señora? ¿Mañana o pasado? —preguntó. Stepan guardó silencio. —Ya que has de ir, conviene que vayas mañana lo más temprano posible. De seguro que habrá que lavar los caballos. Y no olvides que te ha prometido pagarte quince rublos. Por diez no te quedes. No iré ni por diez ni por quince. ¿Y eso por qué? Porque no quiero. Pero ¿por qué? Por lo que usted bien sabe. Vaya, hombre. —Cuidado, estopa. No vaya a tener que sentarte la mano a mis años. Pégueme si quiere. ¿Dónde se ha visto contestar así a un padre? ¿Con quién crees que estás hablando? Mucho cuidado. Todavía no has salido del cascarón y ya estás diciendo groserías a tu padre. Lo que digo es que no voy. Tanto ir a la iglesia y no teme usted al pecado. Solo busco tu conveniencia, pedazo de bruto. ¿Necesitamos o no necesitamos hacer una isla nueva? ¿Qué crees tú? ¿A quién le vamos a pedir la madera? No será. ¿Y a quién le vamos a pedir el dinero? ¿Se lo pediremos a ella o no? Pues ella nos dará madera y dinero para corresponder. Que corresponda con otros. Yo no lo necesito. Vas a ganarte una paliza. Pégueme, pégueme. Maxim sonrió y adelantó la mano en la que llevaba un látigo. Mira que vas a probarlos, Tipán. Tipán cambió de costado, como dando a entender que no le dejaban dormir. ¿De modo que te niegas? ¿Lo dices en serio? Como lo oye, que Dios condene mi alma si voy. Maxim volteó el brazo y el hijo a sentir en la espalda y la cara un dolor intenso, como una quemadura se levantó como enloquecido. No me pegues, padre, gritó. No me pegues. Te digo que no me pegues. ¿Que no? Maxim pensó un instante y descargó a Esteban dos latigazos más. Obedece lo que tu padre ordere. ¿Irás, bandido? Te digo que no me pegues. Esteban rompió a llorar y se dejó caer rápidamente sobre el jergón. Está bien, iré, iré. Pero acuérdate de lo que te digo. No sacarás ningún provecho. Maldecirás esta hora. Por tu bien irás y no por el mío. La ispa nueva no va a ser para mí sino para ti. Te dije que era capaz de pegarte y ya lo has visto. Iré, iré. Pero te acordarás de ese látigo. Bueno, bueno, no me vengas con amenazas. Está bien, iré. Esteban dejó de sollozar, pero, tendiéndose boca abajo, continuó su llanto apagado. Hay que ver cómo tiembla y oriquea. Chilla más si quieres. Mañana te marcharás temprano. Cóbrale un mes por adelantado. Y que te pague también los cuatro días que no has ido. Con ello podrás comprarte una toquilla y esa yegua. No te enfades por los latigazos. Por algo soy tu padre. Si quiero te azoto y si no, te perdono. Así debe ser. Duerme. Maxine pasó la mano por la barba y se volvió a la isba. A Esteban le pareció que el momento de entrar dijo, le he azurrado. Y acto seguido se oyó la risa de Semyon. En la isba del padre Grigori sonó lastimero el desafinado piano. A partir de las ocho, la mujer del pop solía dedicarse a tocar. Los acordes apagados y extraídos se expandieron por la aldea. Esteban se levantó, saltó la cerca de ramas y echó a andar calle adelante en dirección al río. El agua brillaba como el azogue, deflejando en su espejo la luna llena y las estrellas. Reinaba un silencio de cementerio. Ni un roce ni un movimiento. Solo de tarde en tarde cantaba un grillo. Esteban se sentó en la orilla. Muy cerca del agua ahí, apoyó la frente en las manos. Los pensamientos más lúgubres se agitaban en su cabeza. A la otra orilla se erguían los altos y elegantes álamos que circundaban el jardín señorial. A través de los árboles se distinguía la luz de la casa, señal de que la dueña no dormía. Esteban estuvo cavilando junto al río hasta que las colondrinas comenzaron a volar sobre él. Cuando se levantó, no era ya la luna la que proyectaba su redondel sobre las aguas, sino el sol. Esteban se lavó. Rezó de cara al este y se encaminó hacia el vado con paso rápido y decidido. Atravesando el río, puso rumbo a la casa de la señora. Ha vuelto este pan, preguntó Elena al despertarse al día siguiente. —Sí, señora —le respondió la doncella. La señora resplandeció. —¡Ah, qué bien! ¿Y dónde está? —En la cuadra. Elena abandonó el lecho, se vistió toda prisa y se dirigió al comedor para desayunar. Parecía más joven de lo que era. Solamente sus ojos denunciaban haber pasado la treintena. Los tenía pardos profundos, sus picases. Antes, de hombre que de mujer, sin ser guapa podía gustar. Su cara era llena, simpática y lozana, y su garganta, a la que se refió Simeón, sencillamente soberbe igual que su pecho. Si Simeón hubiera sabido apreciar las piernas y las manos femeninas, no hubiera regateado el elogio para las de la señora. Llevaba ropa sencilla, ligera, veraniega y su peinado no encerraba artificio alguno. Perezosa por naturaleza. No gustaba perder el tiempo en acicalarse. La hacienda pertenecía a un hermano soltero, residente en San Petersburgo, que jamás le acordaba de la finca. Elena habitaba allí desde el momento en que se separó del marido. Este, el coronel Stretkol, bellísima persona, vivía también en San Petersburgo y pensaba en su mujer menos que su cuñado en la hacienda. Elena dejó a su marido antes de llevar un año casados. Le engañó a los veinte días de la boda. Mientras desayunaba mandó a llamar a Stipán. Este se presentó y se quedó irresoluto junto a la puerta. Pálido y despeinado tenía la mirada de un lobo recién caído en la trampa. Fiera y sombría. La señora le miró y se ruborizó levemente. —¡Buenos días, Stipán! —dijo sirviéndose una taza de café. —Haz el favor de decirme por qué te portas tan mal. ¿Por qué te marchaste? —A los cuatro días de estar aquí, coges y te vas. Además, sin permiso, debiste pedir autorización. —La pedí —mugió Stipán. —¿A quién? —A Félix. Elena guardó un breve silencio para preguntar a continuación. —¿Estás enfadado, Stipán? —Stipán, contesta. Te pregunto si te has enfadado. —Si usted no hubiera dicho lo que dijo, no me hubiera ido. Yo estoy aquí para llevar el coche y cuidar los caballos, pero no para... —Dejemos eso a un lado. Lo que pasó fue que me entendiste mal. No hay por qué enfadarse. No te dije nada de particular. Y si se me escapó alguna cosa que tú consideres ofensiva para ti, haz el favor de... Al fin y al cabo, yo... Tengo derecho a decir ciertas cosas. Te aumentaré el sueldo. Y espero que ya no habrá entre nosotros ningún recelo. Stipán dio un paso atrás como para retirarse. —¡Aguarda, aguarda! Le detuvo la dueña. Aún no te he dicho todo. Verás, Stipán, tengo para ti un nuevo uniforme de cochero. Póntelo y tira ese que no vale para nada. Es un uniforme muy bonito, el que quiero darte. Te lo mandaré con Fyodor. Está bien. Pero hay que ver qué cara tienes. Todavía sigues enfadado. Tan grande fue la ofensa. Vamos, hombre, acaba ya de una vez. Yo no soy tan mala. Aquí vivirás a gusto. No te quejarás de nada. No te enfades. ¿Verdad que se te ha pasado ya? Nosotros no tenemos derecho a enfadarnos. Stipán hizo un ademán de indiferencia. Parpadeó como si fuera a romper en llanto y se volvió. —¿Qué te sucede, hombre? Nada, nada. Es que nosotros podemos enfadarnos. Ni a eso tenemos derecho. La señora se levantó, puso cara de preocupación y se acercó al cochero. —¿Estás llorando, Stipán? Y le cogió de un brazo. —¿Qué te pasa, Stipán? ¿Qué te pasa? Habla de una vez. ¿Te ha ofendido alguien? Las lágrimas asomaron a los ojos de la señora. —¡Habla de una vez! —Stipán, agitando las manos, pestañeó más aún y prorumpió en sollozos. —Señora —murmuró—, haré lo que quieras, seré tu amante, de acuerdo, pero no le des nada a esos malditos, ni un cópec, ni una astilla, conforme con todo. —Le vendo mi alma al diablo, pero a esos no les des nada. —¿A quiénes? —A mi padre y a mi hermano, ni una astilla. Que se mueran de rabia los condenados. Elena sonrió, se enjugó las lágrimas y rompió en una risa ruidosa. —Está bien, accedió. —Anda pues, márchate, ahora te mando el uniforme. —Stipán salió. —Qué bien que sea tan inocente, pensó la señora, siguiéndole con la vista, admirada de aquellos hombros gigantescos. Me ha librado de hacerle la declaración. Él mismo lo ha arreglado todo. Al atardecer, cuando el sol del ocaso teñía de púrpura el cielo y de oro, el coche de la hacienda corría como alocado por la carretera que conducía a la aldea, al remoto horizonte por la inmensa estepa. El carruaje botaba como una pelota, hollando, implacable. El centeno que arqueaba sus pesadas espigas sobre la carretera, Estepán sentado en el pescante, Fusticaba frenético a los caballos y parecía como si quisiera romper las riendas en mil pedazos. Iba de punta en blanco. Se notaba que no se había escadimado ni dinero ni tiempo para aficalarlo. El uniforme, de rico terciopelo, sentaba admirablemente a su recia figura. Del pecho le pendía una cadena con dijes. Las botas, con caña como el fuelle de un acordeón, eran lustrosas y brillantes. El sombrero, adornado por una pluma de pavo real, apenas rozaba sus cabellos rubios y rizosos. Llevaba dibujadas en el rostro una resignación absurda y una cólera reconcentrada, cuyas víctimas eran los caballos. Repatingada en el interior del coche, iba la señora aspirando, ansiosa el aire vivificador en su turgente pecho. La sangre joven le coloreaba la cara. Elena sentía en aquellos instantes el deleite de la vida. —¡Muy bien, Estepán, estupendo! —gritaba al cochero. —¡Así! ¡Arrea! ¡Vuela! De haber sido un camino de piedras, la rueda las hubiera hecho centellear. Se alejaba de la aldea más y más. Desaparecieron las ispas, los graneros de la hacienda. Pronto se perdió de vista hasta el campanario. Por último, la aldea se convirtió en una línea vaporosa que se ocultó en el horizonte. Y Estepán, fustiga que fustiga a las bestias, temeroso del pecado, parecía querer alejarse de él. Vano empeño. Lo llevaba atrás de sí. Dentro del coche, Estepán no pudo huir de él. Aquella tarde la estepa y el cielo fueron testigos de cómo vendió su alma. Pasadas las diez, el carruaje regresaba a la carretera. Uno de los caballos cojeaba y el otro llevaba la boca cubierta de espuma. La señora, currucada en un rincón y cubierta con su chal, llevaba los ojos entornados y una sonrisa de satisfacción en los labios. Con qué suavidad respiraba, qué sosiego. Estepán, en cambio, creía morir. Tenía la cabeza como embotada y llena de niebla y el remordimiento le roía el corazón. Todas las tardes sacaban los caballos frescos de la cuadra. Estepán los enganchaba en el coche y se iba a la cancela del jardín. La señora resplandeciente salía, tomaba asiento en el coche y comenzaba la desenfrenada carrera. No pasaba día que no saliera. Por desgracia para Estepán, no hubo una sola tarde de lluvia que lo impidiera. Después de uno de esos viajes, Estepán fue a dar una vuelta por la orilla del río. La niebla se seguía ensombreciendo en su cerebro. Ajeno a todo pensamiento y en su pecho reinaba una tristeza horrible. Era una noche serena y apacible. La brisa, saturada de suaves aromas, le acariciaba el rostro. Estepán se acordó de la aldea que negreaba en otro lado del río. Estepán, ante sus ojos, recordó la isba, el huerto, su caballo, el camastro en que dormía, con su mujer tan a gusto, y una amargura incomparable se apoderó de él. Estiopá, oyó una voz apagada. Estepán volvió la cara. Era María. Acababa de atravesar el vado y traía los zapatos en la mano. Estiopá, ¿por qué te viniste? El marido la miró como pasmado y le volvió la espalda. Estiopá, ¿por qué me has cambiado dejándome desamparada? Apártate. Dios te castigará, Estiopá, te castigará. Te mandará a la muerte sin confesión. Acuérdate de lo que te digo. El tío Trofín vivía con una salvácata, ¿os recuerdas? Y recuerdas cómo murió. No lo permita el Señor. ¿Por qué has venido a darme la lata? Estepán dio dos pasos como para retirarse. Pero María le agarró por el kafkán con las dos manos. Soy tu mujer, Estepán. No puedes abandonarme de esta manera, Estepán. La voz de María se tomó implorante. Querido mío, ¿seré capaz de lavarte los pies y beberme después el agua? Ven a casa. Estepán, obcegado, descargó a María un puñetazo. No fue impulsado por la cólera, sino por la pena. El puño cayó sobre el vientre de la infeliz que, exhalando un ¡ay! Se llevó las manos al sitio dolorido y se sentó en el suelo. ¡Ay! Volvió a gemir. Estepán pestañeó. Se llevó las manos a la cabeza sin volver la cara. Se metió en el patio. Cuando llegó a la cuadra, se desplomó sobre el camastro. Se puso la almada sobre la cabeza y se mordió la mano hasta hacerse sangre. Entretanto, la señora sentada en su dormitorio estaba tratando de adivinar si el día siguiente sería bueno. Las cartas decían que sí. Por la mañana temprano, Rebezki regresaba de casa de un vecino donde había estado de visita. Aún no había salido el sol, pues no eran más de las cuatro. La cabeza del apoderado iba llena de ruidos. Mientras guiaba el carricoche, Zebezki se tambaleaba ligeramente. Más de la mitad del camino tuvo que ir atravesando bosques. —¿Qué diablo será eso? Pensó al llegar a los límites de la finca, de que era apoderado. —¿Estarán cortando árboles? De la espesura llegaba hasta sus oídos el golpear de un hache y el crujir de las ramas. Rebezki puso atención. Semión soltó una blasfemia, descendió dificultuosamente del cosecillo y se internó en la arboleda. Semión, sentado en el suelo, estaba cortando a ramas verdes. A su lado yacían tres alicios recién talados. A poca distancia un caballo enganchado a un carro comía hierba. Ver a Semión y pasársele a Rebezki la embriaguez y la modorra fue todo uno. Pálido de ira, corrió hacia Semión. —¿Qué haces aquí? —le gritó. —¿Qué haces aquí? —repitió el eco. Pero Semión no contestó. Encendiendo la pipa continuó su faena. —¿Te pregunto qué haces aquí, canalla? —Pues no lo ves. ¿Se te ha caído algún tornillo? —¿Cómo? ¿Qué has dicho? —Repítelo. —Lo que he dicho es que sigas tu camino. —¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? —Que te vayas, que no tengo ganas de gritar. El polaco enrojeció y encogigió los hombros sorprendido. —¿Qué dices? ¿Cómo te atreves? —¿Cómo lo ves? Pero, ¿a todo esto quién eres tú? No creas que me asusto. Sois muchos. Si a todos tuviéramos que dar gusto, tendríamos demasiado trabajo. —¿Cómo te atreves a cortar árboles que no son tuyos? —Tampoco son tuyos. Rebezki levantó el látigo y no lo descargó sobre Semión, porque éste le hizo una señal mostrándole el hacha. —¿Pero tú sabes, granuja, de quién es este bosque? —Lo sé. Es de las tres chicas, y con ella me entenderé. Como el bosque es suyo, a ella le responderé de lo que hago. Pero a ti, ¿quién eres tú? ¿Un lacayo? ¿Un camarero? Contigo no quiero tratos. Sigue tu camino. Semión dio unos golpes con la pipa sobre el cabo del hacha y sonrió sarcástico. Rebezki corrió al coche, agitó las riendas y voló hacia la aldea como una flecha. Una vez allí, buscó a los jurados y regresó con ellos al lugar del lecho, donde encontraron a Semión dedicado a su tarea. El revuelo fue en aumento. Acudieron el alcalde, el teniente alcalde, el escribano, los alguaciles. Escribieron varios papeles. Firmó Rebezki y obligaron a firmar a Semión. Pero éste se reía. Poco antes de la hora del almuerzo, Semión se presentó ante la señora que ya conocía lo sucedido. Sin saludar, siquiera comenzó diciendo que no podía vivir, que el polaco pegaba, que sólo había cortado tres arbolillos. —¿Y cómo te atreves a cortar árboles ajenos? —le dijo la señora. —Ese hombre nos martiriza —mugió Semión, admirado del arrebato de ella y tratando de hacer al polaco todo el daño posible. —No dice una palabra sin acompañarla con una bofetada. ¿Cómo es posible aguantar tanto? —Todos son puñetazos en la cara. No hay derecho, nosotros también somos gente. —Lo que te pregunto es cómo te atreves a cortar mis árboles, infame. —Le ha mentido usted, señora. Yo verdaderamente corté a algunos, lo confieso. Pero, ¿qué derecho tiene el apegar? El genio señorial de Elena Yegronna salió a flote. Olvidando que Semión era el mano de este pan y dejando a un lado la educación y las conveniencias, le dio una bofetada en la cara. —Quítate de delante, hocico de Buzik, vocífero. Fuera, fuera de aquí ahora mismo. Semión se desconcertó. No esperaba semejante escándalo. —Adiós —dijo suspirando profundamente. —¿Qué le vamos a hacer a Dios? Después de murmurar estas palabras se retiró. De confuso que iba hasta se olvidó de ponerse el gorro al salir al patio. A las dos horas, poco más o menos, compareció máxima ante la señora. Cara larga y ojos sombríos. Por su gesto se notaba que había venido a decir cuatro verdades o a amar un lío que fuese sonado. —¿Qué te trae por aquí? —inquirió ella. —Buenos días. He venido, señora, más que nada a pedirle un favor. Necesito madera, señora. Quiero hacerle una isba a este pan y no tengo madera. Necesitaría unas tablas. —Bueno, pues llévalas. La cara de Maxine resplandeció. —Fíjese, debo construir una isba, pero me falta madera. Lo último es como ponerse a comer sopa y no tenerla. Unas cuantas tablas, unas chapas. Creo que Sémion le ha faltado el respeto. No se enfade usted, señora. Es un majadero. Aún no ha echado juicio ni sentimientos. —Así es la gente. De modo que, señora, ¿puedo venir por la madera? —Claro que sí. —Pues haga el favor de prevenir a Félix. Que Dios le dé a usted salud. Este pan tendrá ahora una isba. Pero ten en cuenta que cobró caro. Zurkin, como bien sabes, no vendo la madera porque la necesito yo misma. De modo que quien quiera comprarla debe pagar la cara. A Maxine se le descompuso el rostro. —¿Qué dice usted? —Pues eso. En primer lugar, tienes que pagar ahora mismo. Y en segundo, pagándola no la quiero. —¿Entonces cómo la quieres? Pues, ya se sabe, usted misma lo comprenderá. ¿Qué dinero tiene hoy un must-ick? No llega a dos ochavos. Mi madera no la doy en balde. Maxine estrujó el gorro entre los dedos y se puso a mirar el techo. —¿De manera que habla usted en serio? Preguntó tras un silencio momentáneo. Completamente en serio. ¿Tienes algo más que decirme? ¿Qué más voy a decir yo? Si no me da usted la madera, ¿qué tengo que decir? Adiós. Pero le advierto que hace mal. Usted misma lo sentirá. —A mí me importa poco, pero usted se arrepentirá. —¿Está Stepan en la cuadra? —No sé. Maxine lanzó a la señora una mirada significativa. Tosió y salió confuso. Iba temblando de rabia. —Mira qué bruja —pensó camino de la cuadra. Stepan, sentado en un banco, estaba lanzando perezosamente a un caballo. Maxine se quedó a la entrada. —¿Stepan? Llamó. El hijo no respondió ni miró a su padre. El caballo se movió. —Ven a casa —dijo Maxine. —No quiero. —¿Cómo puedes hablarme así? —Si te hablo es porque puedo. Te ordeno que vengas. Stepan se levantó de un salto y cerró ruidosamente la puerta ante las narices del padre. Por la tarde, un chico llegó corriendo desde la aldea para comunicar a Stepan que Maxine había echado de casa a María y que ésta no sabía ni siquiera dónde recogerse. —Se ha sentado a la puerta de la iglesia y está llorando —le refirió el zagal— y la gente que se ha juntado alrededor no hace más que maldecirte. A la mañana siguiente, cuando en la casa señoría nadie se había desprestado aún, Stepan se puso ropa vieja y se dirigió al pueblo. Tocaban a misa. Era una clara y alegre mañana dominical que invitaba a la vida y al regocijo. Stepan pasó ante la iglesia, miró torvo al campanario y siguió hacia la taberna que, por desgracia, estaba abierta antes que la iglesia. Cuando entró ya había gente bebiendo en los mostradores. —¡Vozca! —pidió Stepan. —Le sirvieron. Él se tomó la copa, permaneció sentado un ratito y volvió a beber. Se embriagó poco a poco. Empezó a convidar a los otros y entre todos armaron un jaleo más que regular. —¿Te paga bien la señora? —le preguntó uno llamado Sidor. —Lo que merezco. Bebe animal. —Magnífico. —Te felicito, Stepan. —Feliz domingo tenga usted. ¿Y usted qué? —Yo, yo también bebo. —Me alegro mucho. —Todo eso, Stepan. A decir verdad está la Marte bien, desde luego, pero permítame que le pregunte. —¿Llega usted a ganar diez rublos? Intervino otro. —¿Crees tú que todo un señor puede arreglarse con diez rublos? Debe ganar lo menos cien. Stepan miró al que dijo esto y reconoció a su hermano Semion, que estaba bebiendo sentado en un rincón. —Tras él asomaba su ebria carátula de sacristán Manofilov, que sonreía sarcástico. —Permítame preguntarle, señor —dijo Semion quitándose el gorro. —¿Tiene buen coche la señora? —¿Le gusta a usted? Stepan se sirvió vodka en silencio y en silencio se lo tomó. —Debe ser muy bueno, continuó Semion. Lo malo es que no tiene cochero, porque sin cochero ya no es lo mismo. —¿Crees que no estás cometiendo un pecado, cristianos, es un pecado o no? ¿Qué es lo que dicen las Escrituras, eh? —Déjame en paz, idiota. —Idiota, ahí estás tú que eres tan listo. Un cochero que huye del coche. —Oiga, ¿le invita a usted también a café? Stepan blandió una botella y descargó un golpe sobre la gorda cabeza del sacristán. Se tambaleó, pero siguió hablando. —El amor. —¡Qué sentimiento! Lástima que no pueda casarse con ella. —Menudo señor nos saldría. Fijaos bien, muchachos. —¿Qué señor más imponente haría? —¿Serio, instruido? Resonaron risas. Tipán tomó al azar el brazo y, a asestar un botellón en la cabeza del sacristán, que esta vez vaciló y cayó al suelo. —¿Por qué le pegas? —gritó Semyon avanzando hacia su hermano. —Cásate con ella y entonces tendrás derecho a pelearte. —Muchachos, no se lo permitamos. —¿Por qué le pegas? —Diciendo así, entornó los ojos, agarró del pecho a Tipán y le dio un puñetazo en el costado. Manofilov se levantó y agitó sus largos dedos entre los ojos de Stepán. —¡Pelea, muchachos, pelea! ¡Dale, dale! La taberna se alborotó. Los gritos alternaban con las risas. Ante la puerta se agolpó la gente. Stepán asió al sacristán por el cuello y la arrojó de un empellón hacia la salida. Manofilov exhaló un chillido y rodó escaleras abajo como una pelota. Arreciaron las risotadas. La taberna se ve llenado de gente. Sidor metiéndose donde nadie le llamaba y sin saber el mismo por qué, asestó un puñetazo en la espalda de Stepán. Este agarró su hermano por los hombros y también lo arrojó hacia la salida. Semión chocó de cabeza contra el quicio. Huyó escaleras abajo y fue a caer de cara sobre el polvoriento suelo. El hermano acudió corriendo y se puso a bailar sobre su vientre. Daba saltos encima de él, complaciéndose, furioso en hacerle daño. Y el baile duró un buen trato. Tocaron las campanas. Stepán miró a su alrededor. Vio caras a la cual más ebria y alegre. Muchas caras. Semión descompuento y sangrando, se levantó con los puños cerrados y el gesto de fiera. Manofilov tendido en el suelo lloraba. El polvo le había recubierto los ojos. Todo era desorden en derredor. Stepán se estremeció y, pálido, echó a correr como alocado. Los demás salieron en su persecución. —¡Detenedlo, detenedlo! —gritaban los perseguidores. —¡Detenedlo! —¡Ha matado un hombre! El pánico se apoderó de Stepán. Creía que, de atraparle, le matarían y aceleró su carrera. —¡Cogedlo! ¡Detenedle! ¡Al asesino! Sin darse cuenta al mismo, Stepán corrió hacia la casa de su padre. El portalón del patio estaba abierto de par en par y sus dos hojas se metían impulsadas por el viento. Stepán se metió en la carrera del patio. María, su María, estaba sentada sobre un montón de virutas y astillas a pocos pasos de la puerta, con las piernas cruzadas en el suelo y las manos impotentes extendidas hacia delante. No levantaba la vista un solo instante. Al ver a María, una idea luminosa brilló de pronto en el cerebro de Stepán, aturdido por la embriaguez. Huir de allí. Huir lo más lejos posible en compañía de aquella mujer abatida, pálida como la muerte y amada sobre todas las cosas. Huir de aquellos monstruos. Irse, por ejemplo, al Cubán. ¡Qué región más hermosa! De ser verdad lo que decían las cartas del tío Piot. ¡Qué bella inmensidad la de las estepas del Cubán! Y la vida era más diversa, y el verano más largo y la gente más intrépida. En los primeros tiempos vivirían los dos contratados como abraceros, y después comprarían tierra. Allí no estaría ni el calvo Máxim de ojos de gitano, ni el borracho y burlesco Semión. Animado por estos pensamientos se acercó a María y se detuvo ante ella. La cabeza le daba vueltas por la embriaguez. Ante sus ojos aparecían y desaparecían manchas multicolores. Notaba en todo el cuerpo un dolor inmenso y apenas podía tenerse en pie. Al Cubán, profirió dándose cuenta de que la lengua no le obedecía. Al Cubán, con el tío Piot. ¿Te acuerdas? El de las cartas. Pero, ¡ay! Se disiparon al instante los sueños del Cubán. María levantó los ojos implorantes hacia el rostro lívido, embrutecido, medio cubierto, por el pelo en desorden y se incorporó. Los labios le temblaban. —¡Eres tú, bandido! —gritó. —¡Eres tú! —Ya veo que te han roto la cara en la taberna. ¡Maldito torturador mío! Ojalá en el otro mundo te condenen para siempre, canalla. Que me has chupado toda la sangre. Me has asesinado, pobre de mí. —¡Calla! —¡Malnacidos! ¿No tenéis piedad de un alma cristiana? Me habéis destrozado la vida, ladrones. Eres un asesino, ostiopa. La madre de Dios te castigará. Espera, esto te costará caro. ¿Crees que soy yo sola quien sufrirá? No lo pienses. A ti también te tocará. Esteban pestañeó fuertemente y vaciló sobre los pies. —¡Calla! ¡Cállate, por Dios! ¡Borracho! Ya sé de quién es el dinero con que te has emborrachado. De alegría bebes. Estarás muy satisfecho. ¡Calla, María, calla! ¿Para qué has venido? ¿Qué quieres? ¿Presumir? No hace falta que presumas. Todo el mundo lo sabe. De fijo que no te quita el ojo de encima en todo el día, condenado. Esteban dio una patada en el suelo, se tambaleó, y echando chispas por los ojos empujó con el codo a María. Te digo que te calles. No me quemes la sangre. No me callaré, no. Si quieres, pégame. Anda, pégame. Pégale a esta pobre desamparada. Da igual. No vamos a esperar caricias. Pégame, pégame. Mátame, verdugo. ¿Para qué me necesitas? Ya tienes a la señora. Rica, guapa. Yo una por Dios era, ella una señora. ¿Por qué no me pegas, bandido? Esteban azó el puño y descargó un terrible golpe con toda la fuerza en el rostro de María, demudado por la ira. El ebrio puñetazo cayó sobre la sien. La infeliz María se tambaleó y sin un solo grito se desplomó en el suelo. Mientras caía recibió otro puñetazo en el pecho. El marido se inclinó sobre el cuerpo de su mujer caliente aún, pero ya muerto. Miró con los ojos turbios aquella cara desfigurada por los sufrimientos y, como sin percatarse de lo sucedido, se sentó junto al cadáver. Ya calentaba el sol, remontando sobre las isbas. El aire estaba caldeado. Una tristeza abrumadora se apoderó del ambiente cuando los temblorosos vecinos se aglomeraron en torno de Esteban y de María. Todos veían que acababa de cometerse un asesinato, mas nadie daba crédito a sus ojos. Esteban pasó revista a la multitud con sus ojos turbios, dechinando los dientes y murmurando palabras sin hilación. Nadie se propuso a prenderle. Maxim, Semion, Manu y Love estaban entre la gente, apretados el uno contra el otro. —¿Por qué la has matado? —se preguntaban pálidos como muertos. —¿Por qué la ha matado? La madre de Esteban corría llorosa de un lado para otro. Al enterarse de lo sucedido, la señora se llevó las manos a la cabeza y pidió un pomo de sales, pero no se desmayó. —¡Qué gente más horrible! —murmuró. —¡Qué gentuza! ¡Qué canalla! —Está bien, me las pagarán y verán quién soy yo. Tedbesky escudió a consolarla, y como consiguió darle consuelo, recuperó el puesto que la caprichosa señora le quitó para otorgárselo a Esteban. Un puesto rentable, cómodo y muy a propósito para él. Diez veces al año le dejaban cesante, y otras diez le pagaban la gratificación correspondiente. Y no le pagaba mal. Fin.